Hace un año, nuestras sociedades se hundieron. Déjenme presentarles a Greg. Estoy orgullosa de ti. Líder de los lobos y de las ovejas. Hola, guapo. Un poco de esto y una pizca de aquello. ¡Y el toque final! Nos encontramos amenazados por los lobos negros. Tu alianza con las ovejas es repugnante. Nos atacarán. No. Realmente me encanta tu gran pedito. Hay una forastera sospechosa entre nosotros. Pero parece muy agradable. Puede ser una trampa. ¿Qué pasa si saben que sabemos? ¿Y desde cuándo saben que sabemos que ellos lo saben? ¿Y si saben que lo sabemos, cómo lo saben? Construiremos la fortaleza aquí. Alguien ha estado interfiriendo con las prácticas. ¿Cómo pueden practicar juntos cuando no confían los unos en los otros? ¿Sí? ¿Rudolf? ¿Qué pasa? Oh, es que los vi por aquí. Pensé en acercarme para saludar. El caos siempre puede ser transformado en algo hermoso. Juntos lucharemos contra la tiranía. Juntos podemos conseguir lo que sea. Podemos vencerlos. No hay problema. Genial. ¡Toma eso! ¡Tengo aquí! ¡Supí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ovejas y lobos! ¡Lasaña mágica! ¡Nos vemos muy pronto!